Gracias Juan, buenos días a todos, gracias por estar aquí, sabiendo que tenéis más compromisos además que nos están contraprogramando, pero dejadme unos minutos por favor para contaros el método, los datos los contará la subdirectora general técnica, pero si me interesa contaros qué hacemos, contaros con qué fiabilidad lo hacemos, contaros qué otras referencias existen de productos similares y haré una reflexión emanada que no es mía precisamente. ¿Qué hace la Asociación Española de la Carretera cuando hace una inspección visual de carreteras? Catalogamos defectos, nosotros formamos a una serie de evaluadores y les damos una formación, una formación y un manual tipo de deterioros y lo que le decimos a ese evaluador formado es vaya usted a un punto aleatoriamente identificado en un mapa y en ese punto evalúe todos estos aspectos que yo le voy a decir. ¿Catalogamos deterioros que se ven en la superficie del pavimento o catalogamos deterioros que se ven en los elementos de equipamiento? No valoramos si el equipamiento es el adecuado o no es el adecuado, si tiene las dimensiones buenas o malas, si es el que tenía que estar, si falta, nosotros evaluamos lo que existe y lo que hace el evaluador es identificar deterioros. Con esa identificación de deterioros calculamos dos cosas, por un lado calculamos un indicador de estado, este indicador de estado se calcula exactamente con la misma metodología que se empezó a hacer este trabajo de inspecciones visuales en el año 85. Hacerlo así es la única garantía que tiene la Asociación Española de la Carretera de que los datos que hoy damos son comparables con los registros históricos que tenemos y por tanto es obligación de la Asociación salvaguardar la metodología con la que se está trabajando desde hace tanto tiempo. Y lo segundo que hacemos es evaluar necesidades de inversión. Este trabajo surge en el año 85 en un momento de deterioro importante de las redes de carreteras del país, un momento en que buena parte de ellas se transfieren a las comunidades autónomas y en que no hay una sensibilidad importante sobre el estado de conservación de las carreteras. Lamentablemente, me temo que en el año 2014 ese discurso sigue siendo válido, como muy bien acaba de poner de relevancia nuestro presidente. Por tanto, evaluamos deterioros, los evaluamos visualmente, sacamos unos indicadores de estado que nos permiten hacer comparaciones a largo plazo, incluso hacer proyecciones en un escenario futuro y por último hacemos una estimación de necesidades de inversión. FIABILIDAD, muy notable. Hacemos un trabajo que a nivel de red supone dar un dato con un nivel de error máximo del 2,5%. Cada dato que vais a ver a continuación solo tiene la capacidad de tener una movilidad de un 2,5% en la red del estado, un 2,5% en la red autonómica y un 7,5% cuando bajamos al nivel de los diferentes territorios autonómicos. Es decir, una cosa es evaluar la red y otra cosa es dar un dato asociado a un territorio. Evidentemente, cuando vamos bajando a mayor nivel de significancia, vamos subiendo el nivel de error que cometemos. Por eso nos paramos en el escenario autonómico, porque no tenemos la fiabilidad suficiente para dar un dato a nivel provincial. La teoría de los grandes números dice que si tú evalúas una población muy grande, la media de esa población coincide casi exactamente con la media de la población total. Nuestra población son 400.000 parámetros. Nadie en España evalúa en tres meses 400.000 parámetros de dos redes de carreteras, como son la red del estado y la red autonómica. La oportunidad de hacerlo todo junto, todo a la vez, en tres meses, con un único criterio, con un único manual, con una única metodología de inspección y tener 400.000 datos encima de la mesa, hace, como referenciaba antes nuestro presidente, que no sea demasiado fácil tumbar ninguno de los datos que la Asociación Española de la Carretera ha puesto históricamente encima de la mesa. Pueden ser más o menos discutibles. Conocemos perfectamente la metodología y las posibles mejoras que se le puedan someter, pero los datos, al final, nos van dando año tras año, lamentablemente, la razón. Y no somos los únicos que hacemos esto. Lo primero que tenemos que decir es que esto no es un invento de la Asociación Española de la Carretera, esto es un producto que desarrolla en el año 83 la administración inglesa, con la metodología Chart, y que pone en práctica también, con una metodología similar, la Dirección General de la Carretera sueca. El modelo inglés es más rápido, es más preciso, perdón, es más preciso y más exacto en sus catálogos, el sueco es más rápido y más simple. Lo que hace la Asociación Española de la Carretera en el año 84 es hacer una mezcla de ambos deterioros, coger el catálogo inglés, optimizarlo, coger la metodología sueca y aplicarlo. Esto no somos los únicos que lo hacemos. Cuando se quiere echar por tierra el dato que la Asociación Española da la cartera por encima de la mesa, se dice que es una inspección visual. Miren, cuando se hacen los contratos de autovías de primera generación, que se hacen con un sistema de paje sombra, el cálculo del dinero que va a cobrar la empresa durante 25 años se hace mensualmente asociado a 41 indicadores. Esos 41 indicadores que definen cuál es el precio que va a cobrar el prescriptor del servicio por el que está prestando, tiene 18 indicadores de esos que se detectan mediante una inspección visual. Esto es que el 45% del precio asociado al pago de una empresa es con una inspección visual. Lo cual quiere decir, o bien que hay muchas cosas que solo se pueden hacer con inspección visual, o bien que hay muchas cosas cuya fiabilidad mediante una inspección visual es enormemente representativa. Y esto nos parece un ejemplo. La Asociación Española de la Carretera nunca se ha quedado contento con esto. Y como veis en el último renglón, hemos hecho contrastes. En el año 93, la Asociación Española de la Carretera contrastó la señalización horizontal con respecto al ECODIN, que es la forma de medición automática de los niveles de retrofixión de una marca. Lo que vino a decir ese estudio es que el ojo humano es benévolo. Ayer, en la mesa de directores generales, los propios directores consideraron que las mediciones que ellos tienen son más estrictas de las que nosotros damos. Nosotros no cambiamos ningún dato. Nosotros decimos que lo que ve el ojo humano es lo que evaluamos, el deterioro es lo que reponemos, y a partir de ahí estimamos las necesidades de reposición de lo que nosotros vemos. Hemos hecho lo mismo con el retrorefixómetro portátil, por segunda ocasión, para medir la retrorefixión real de una señal, una señal sucia tal cual la encontramos y una señal después de limpiarla, porque es la metodología con la que racionalmente se debe hacer este tipo de mediciones. Aquí sí que nos hemos encontrado con que la retroreflexión da unos datos bastante peores de los que nosotros podemos dar, y ahora lo contará la subdirectora general técnica. Y por último, si tenemos que incorporar el elemento de la iluminación, que se hace desde hace tres campañas, y que esto sí que no hay ojo humano que tenga capacidad de medir candelas, y entonces lo que medimos es con un lúmenacímetro real pues tanto la intensidad de la iluminación como el contraste de la misma. Y permitirme que cierre con una última reflexión, la reflexión átomo de palabras de la ministra del ramo, de doña Aña Pastor, en la entrega de diplomas de los egresados de la última promoción. Las infraestructuras de transporte, decía, son el quinto pilar del estado de bienestar. La subdirección de la carretera está de acuerdo con que se potencie la sanidad, se cuide la educación, se garanticen las pensiones y se dote adecuadamente la dependencia. Lo único que queremos decirle a la señora ministra es que cuando habla de infraestructuras de transporte y lo hace de manera global, no puede dejar de olvidar que el 85% del transporte de las mercancías de nuestro país se hace por carretera, que el 90% de los movimientos de viajeros se realiza por carretera y por tanto si queremos un quinto factor, un quinto pilar de nuestro estado de bienestar no hay otra opción que invertir adecuadamente en carreteras. Y por mi parte nada más, luego estaré a vuestra disposición por cualquier aclaración y dejamos a Lena, si te parece, Juan.